Como última actividad del módulo 1 entonces vamos a revisar cuál es la plataforma donde vamos a crear nuestro libro digital abierto y en primer lugar nos vamos a asegurar que todos los recursos que vamos a crear en esta plataforma tengan una licencia abierta entonces para ello vamos a ir a la página de la plataforma geogebra entonces su página es geogebra punto org aquí está su página principal cierto cabe destacar que geogebra nace como un software de matemática dinámica y después se amplía para la creación de recursos educativos abiertos de cualquier tipo no sólo el de matemática ok entonces aquí vamos a utilizar esas herramientas que son llamadas herramientas de autor de geogebra que nos van a permitir crear nuestro libro digital abierto entonces en primer lugar en su página inicial nos vamos a ir acá al apartado donde dice licencia y aquí aparece declarado que cualquier cosa que se cree aquí en la plataforma geogebra va a tener una licencia no comercial bueno va a haber una distinción pero los materiales por ejemplo que nosotros vayamos a utilizar va a tener una licencia no comercial incluso para ser más específico nos podemos dar cuenta que la licencia que vamos a utilizar es una licencia creative commons específicamente la licencia creative commons atribución no comercial compartir igual cierto la versión 3.0 o posterior como vimos en uno de los vídeos anteriores ya estamos en la versión 4.0 de las licencias creative commons entonces la licencia que utiliza aquí geogebra es una licencia creative commons de atribución no comercial compartir igual ellos hicieron este esta declaración cuando las licencias del creative commons estaban en su versión 3.0 pero también se aseguran que sea la versión 3.0 o alguna posterior ok entonces con esto nos aseguramos de que cualquier recurso que nosotros vayamos a crear acá sea un recurso abierto sea un recurso que tenga una licencia creative commons bueno verificado este aspecto muy importante a continuación vamos a crear una cuenta en esta plataforma ya que de esa manera nos va a permitir a nosotros crear un libro digital ok y de tipo abierto entonces en primer lugar nos vamos a ir acá a conectar cierto y nos va a pedir algunos datos yo ya tengo mi cuenta pero lo voy a hacer con cierto con otro nombre de usuario con otro correo para hacer todo el procedimiento entonces de nombre de usuario le voy a poner segundo nombre y mi segundo apellido y la contraseña pues alguna que me acuerde por ejemplo y le vamos a dar perdón esto era para iniciar la sesión ahora para crear la cuenta cierto si nosotros no tenemos con estos datos yo le voy a dar acá a la opción crear una cuenta entonces me va a mandar al formulario de creación de una cuenta ahora esto es muy importante esto es un esta comunidad la comunidad geogebra es una comunidad abierta cierto que también apoya la cultura libre por lo tanto a esta comunidad no le interesan muchos datos personales tuyos es decir no le interesa ninguno en realidad entonces te va nos va a pedir muy pocos datos que son los absolutamente necesarios para crear una cuenta en un espacio digital por ejemplo tu correo electrónico porque de esa manera te van a llegar las notificaciones y en primer lugar vas a poder verificar la creación de tu cuenta entonces de esa manera verificamos que no es un spam cierto te va a pedir tu nombre de usuario que no necesariamente es tu nombre cierto los nombres de usuario tienen que ser sin espacios usualmente se utilizan solo minúsculas y números sin caracteres raros y una contraseña como siempre y ya al final te va a pedir que digas que no eres un robot y que selecciones alguna de estas dos opciones de consentimiento como esta es una plataforma donde se trabajan con con estudiantes por ejemplo profesores trabajan con sus estudiantes entonces si eres menor de edad entonces la idea es que el consentimiento de crear esta cuenta la de uno de tus tutores tu papá tu mamá por ejemplo acá que está la última opción que dice el nombre de mi hijo o hija aceptó haber leído las condiciones de servicio y políticas de privacidad cierto o si soy mayor de 14 años entonces ya me puedo crear mi cuenta de manera individual entonces el correo voy a poner pongo mi correo luego pongo un nombre de usuario me gusta el que está ahí y voy a poner una contraseña una contraseña te va a pedir que sea una contraseña fuerte que quiere decir eso que tenga por ejemplo al menos seis caracteres y que aquí si hagas una combinación entre minúsculas mayúsculas números y otros caracteres como por ejemplo el signo exclamación el signo de interrogación etcétera etcétera entonces voy a ingresar una contraseña y luego te pide que la repitas y así las contraseñas por ejemplo no coinciden lo va a decir las contraseñas no coinciden que finalmente seleccionó esto no soy un robot ahí en algún momento te puede aparecer un captcha por ejemplo y útil y seleccionas una de las dos opciones de consentimientos y ya con esos datos repito tu cuenta de correo electrónico nombre usuario contraseña ya puedes crear tu cuenta entonces dice que ahora necesitas confirmar tu dirección de correo electrónico entonces te van a mandar me van a mandar un correo a esta dirección entonces yo ya tengo aquí abierto mi correo y si se dan cuenta justo ahí apareció el correo de geogebra entonces nos dice bienvenido a geogebra y dale clic a este enlace a continuación para confirmar tu correo electrónico y activar tu cuenta ok además te dice la información cuál es tu nombre de usuario tu correo electrónico y si necesitas de ayuda puedes ingresar a esas dos opciones a la wiki de geogebra o al foro de usuarios entonces simplemente cuando nos llegue este correo ustedes lo abren y le dan clic a este enlace y con eso ya se ha confirmado que has creado tu cuenta en la plataforma de geogebra incluso aquí te dan el mensaje de bienvenida y te dicen que por favor rellenes el siguiente formulario sobre tu perfil para facilitar el acceso a los recursos y el soporte de la comunidad tu región entonces aquí si puedes poner tu nombre real por ejemplo yo voy a poner yo no puedo especificar como les decía esta esta red o esta plataforma está orientada para usos educativos entonces puedes decir si eres estudiante profesor o puedes no especificar ahora lo importante es que todos estos datos que están acá son completamente opcionales si tú quieres los pones si tú quieres lo dejas así tal cual entonces lo único que les recomiendo es que cambien aquí de español viene por defecto el español de españa yo les recomiendo que pongan el español internacional que se ajusta más a el español que hablamos en los países latinoamericanos ok por ejemplo acá ya vienen marcada alguna información pero si se dan cuenta está sombreado cierto no está con un color fuerte eso quiere decir que es una sugerencia ya yo puedo poner mi año nacimiento no por ejemplo acá es un ejemplo del sitio web yo voy a poner un sitio web por que es por ejemplo que es por ejemplo mi página web de facebook facebook.com diagonal ok ahora puedo ponerla o puedo no ponerla lo que aparece acá es ejemplo ok no es que ese sea tu sitio web si quieres ponerlo lo pones y luego acá vienen algunas informaciones por ejemplo algunas decisiones que tomar dice el boletín quiero recibir boletines ocasionales de geogebra le puedes poner que sí que no te van a llegar al correo electrónico aunque y ya finalmente dices ahora ya estás en geogebra y este va a ser el ambiente de tu perfil si te das cuenta que arribita aparece geogebra punto org diagonal u de usuario diagonal mate de que fue la cuenta el nombre de usuario que yo elegí para mi cuenta y acá bajito aparece andrés pizorno que es el nombre que yo di entonces son distintos este es tu nombre nombre y este es tu nombre de usuario ok ahora en el próximo módulo ya vamos a ver cómo crear un libro geogebra cierto un libro digital a partir de la creación de cada una de sus páginas así que nos vemos en el módulo 2 así que nos vemos en el próximo módulo 2 y y y